¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho años. ¿En qué grado estás? Tercero. En tercero. Uf, es difícil tercero, ¿eh? No, mentira. Benja, ¿es verdad que vos tenías plata que ibas ahorrando? Sí. Sí. ¿Y dónde la guardabas esa plata? La guardaba, antes la tenía en un tarro, toda suelta, pero ordenada, y después la pasé en una billetera. En una billetera. Que era de mi papá. Que era de tu papá, que tu papá te dio Benja. ¿Y de dónde ibas juntando esa plata? ¿Era plata que te regalaron para el cumple, un dientito que se cayó? Algunas platas me las regaló mi abuela. Y las otras las conseguía mientras trabajaba en mi casa. Ah, estabas como pampita vos, como la mamá, tu mamá es como pampita, que te hacía, que, por ejemplo, ¿qué tarea de la casa hiciste que te dio plata? Eh, la, lavaba los platos. Muy bien. Lavar los platos te ganabas algo de plata. Sí. ¿Qué más hiciste en casa? Sí. Ordenar el cuarto. Eh, ordenar, ordenar mi cuarto. Sí. ¿Sos muy desordenado? ¿O para mí que no? También. ¿Sos muy desordenado? ¿Dejas todo muy tirado? Sí, a ver. Uh. Sí. Sí. Uh, bueno, bueno, hay que ayudar. ¿Tú? Benja. También, también ordenaba mis sillones. Ah. Que a veces quedaba que las, que a veces las mantas que les pone mi, que le pone mi mamá se salen. Se salen y hay que poner todo ordenadito para que quede lindo y esté prolijo. Sí. Benja. Sí. ¿Y tuviste una idea vos de, de regalar esa plata? Eh, ¿o dar esa plata a alguien? Sí, porque, sí, porque, sí, les quise dar la plata para, para ayudarlos, para ayudarlos. ¿A quién? Porque sé que hiciste una, una cartita. Toda mi plata. ¿A quién le diste toda tu plata? Les hice una, a, a, a una gente que no, que no tenía trabajo, que tenían tres hijos y los dos no tenían trabajo. Así que les doné comida y todo, y todos mis ahorros. ¿Sabés que sos un genio vos, Benja, por hacer estas cosas? ¿Y cómo se te ocurrió? Eh, cuando mis papás estaban conversando de, conversando de eso, que ellos no tenían trabajo. Ah, vos escuchaste, paraste la oreja ahí. Se me ocurrió la idea de ayudarlos, sí. Se me ocurrió, se me ocurrió la idea de ayudarlos también. Claro. Y, y agarraste tu billetera con todos tus ahorros y dijiste, yo se lo voy a dar. Sí. Sí. Y en la cartita que escribiste, ¿qué decía en la cartita? ¿Te acordás? Eh, no me acuerdo tan bien. Pero que, más o menos, ¿qué pusiste? Pero no, sí, me acordé que, me acordé que le puse que, que espero que vuelvas a, que vuelvas a hacer tenis. Que vuelva a tener trabajo en el tenis. Y vuelva, y vuelva, sí, que vuelva a tener trabajo en el, que vuelva a tener trabajo en el, y después, y después, y pues, mi mamá como tenía, como tenía, como tenía, como tenía a ella en el whatsapp, bueno, les, les dije que, eh, les mandé unos mensajes, les mandé un mensaje, de que iba, iba a hacer todo lo posible para ayudarlos. Qué amor que sos, sos hermoso, oveja. Imagino, mamá, que estás ahí escuchándolo atentamente, y qué hijo que tenés, eh. Acá ahí está la mamá. Eh, qué, qué, qué corazón enorme que tiene tu hijo. ¿De dónde, de dónde, esta inquietud y estas ganas de ayudar, de dónde salió mamá? Eh, yo siempre digo que de todos, en realidad, de, del colegio, del club, de la familia. Él se rodea de gente linda todo el tiempo. Así que, de todos lados, va sacando como esto de, de colaborar y ayudar, eh, de estar presente con el otro, desde, y como siempre le decimos, siempre desde el lugar, que él pueda, eh, que él esté, que, que estén sus posibilidades, tratar de, de colaborar con el otro. En este caso, bueno, tocó que, que, que estamos, eh, que estamos, eh, tratando de colaborar con esta familia en, en comida y demás, pero a veces es el simple hecho de estar, de acompañar, de escuchar, ¿no? Estar con el otro, estar presente. Hasta que mis papás di, yo la estaba guardando para comprarme algo que a mí me gustara y que yo lo puedo usar un montón de tiempo. Pero no sabía qué comprar, así que la guardé todo este tiempo. Y cuando mi mamá y mi papá estuvieron hablando de, de esa gente que no tenía trabajo, de Juan y Rosa. Eh, bueno, les, les quise, les, les quise ayudar y les doné comida y todos mis ahorros. Muchas, me hicieron muchas gracias. Gracias. Y que, le, cuando pase todo esto de la cuarentena, cuando pase todo esto de la cuarentena, nos íbamos a, nos íbamos a conocer, nos íbamos a conocer. También, y casi se ponían a llorar. Casi se ponían a llorar por la cartilla que les mandé.